Antes de comenzar con los cuidados, recordemos algunos conceptos que traemos de la materia tecnologías en enfermería. En la etapa de planificación del proceso de cuidado enfermero debemos recordar que ésta consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para reforzar las respuestas del sujeto de atención que ya fueron identificadas en el diagnóstico de enfermería. Esta fase comienza después de la formulación del diagnóstico y concluye con la documentación real del plan de cuidados. Durante la fase de planificación se elaboran objetivos e intervenciones y es muy importante tener claro qué son objetivos y qué son intervenciones. Los objetivos indican lo que será capaz de hacer la persona cuidada como objetivos de acciones de enfermería, mientras que las intervenciones describen la forma en que el profesional puede ayudar al sujeto de atención a conseguir los objetivos resultados esperados. Para cada uno de los pasos de la planificación usted debe responderse las siguientes preguntas. Problemas reales y potenciales. ¿Cuáles son los diagnósticos y cuáles los problemas reales y potenciales que deben abordarse para aseverar que su plan de cuidados es seguro y eficiente? En cuanto a las intervenciones específicas, ¿qué va a hacer para prevenir o manejar los principales problemas y lograr los resultados deseados? Y en cuanto a la documentación o registro, ¿dónde puede averiguar cómo está respondiendo la persona al plan de cuidados? A continuación, comenzaremos a enumerar los cuidados de enfermería en función de las necesidades básicas. Muchos de ellos estarán expresados como objetivos, pero la riqueza la pondrán ustedes cuando en la singularidad del cuidado a cada uno de los sujetos logren definir las intervenciones específicas según cada sujeto de atención. Necesidad básica de nutrición. Ya hemos establecido la relación que existe entre el peso y la diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, el control del peso y la determinación del peso corporal aceptable de la persona es de gran importancia. El equilibrio entre el ejercicio y la ingesta calórica para la regulación dentro de los parámetros normales de la glucosa en sangre. Diseñar un sistema de apoyo personal para ayudar al cambio de esquema alimentario. No nos olvidemos que es muy difícil en la adultez cambiar algunos hábitos alimenticios. Alcanzar el peso óptimo. Pactar con la persona metas realistas en cuanto a la ingesta de alimentos y ejercicios y colocarlas en un sitio visible para que pueda revisarlas todos los días. Valorar la ingesta de la dieta adecuada y las colaciones correspondientes. Enseñarle el control de glucosa capilar y hemoglobina glicosilada. Y en el caso de que el sujeto se encuentre internado, el balance hidroelectrolítico. Y en el caso de que el sujeto se encuentre en su propio domicilio, la importancia de una adecuada hidratación. En cuanto a la necesidad básica de integridad de piel y tegumentos, es importante la exploración diaria de toda la superficie de los pies y entre los dedos e inspeccionar manualmente el calzado que utilizará al alta. Si existe déficit visual o de movilidad, aconsejar utilizar un espejo y o instruir a un familiar para que se los inspeccione luego del alta. El lavado de los pies con agua a una temperatura inferior a 38 grados centígrados y un jabón suave. Un secado exhaustivo sobre todo entre los dedos de los pies. Aplicar cremas hidratantes, mantener las uñas prolijas y limadas y proponer que al alta las callosidades y problemas con las uñas sean tratadas con un experto como es por ejemplo un podólogo. Si hubiera una lesión, debe inspeccionarse diariamente la herida, irrigar con solución fisiológica, evitar soluciones abrasivas sobre la herida como son el iodo, el agua oxigenada, el mercuro cromo. No utilizar apósitos con autoadhesivos potentes, aplicar tratamientos según las características y grados de la evolución de la lesión que ya hemos visto con anterioridad. Evitar la presión sobre la zona de la lesión, mantener en reposo si es que procede y optimizar el control metabólico. Necesidad básica de actividad. Informar a la persona con diabetes del propósito y de los beneficios de la actividad ejercicio que se le haya prescrito. Informar acerca de las actividades apropiadas en función del estado físico. Falta de insulina o cetosis, retinopatía grave, pie diabético. Especial atención cuando están presentes esas situaciones. Enseñar también a realizar un precalentamiento y enfriamiento antes y después de la actividad y del ejercicio y de la importancia de tal acción para el alta. La necesidad básica de aprendizaje es importantísima, es prioritaria, porque de ella dependerá el autocuidado del sujeto. Auxiliar a clarificar conceptos equivocados sobre su salud. Muchas veces las personas que son diagnosticadas con diabetes tienen conocimientos errados o prejuicios al respecto. Instruir a la persona con diabetes la relación que hay entre la ingesta de alimentos, el ejercicio, la ganancia de peso y la pérdida del peso. Informar de los hábitos, de las costumbres y los factores culturales y hereditarios que suelen ejercer influencia sobre el peso. Advertir de los riesgos asociados al hecho de estar por encima del peso adecuado. Desarrollar con la persona un método para llevar un registro diario de la ingesta, de sesiones de ejercicios y o de cambios en el peso corporal. Y animarlo a registrar su peso de forma regular. Planificar recompensas para celebrar el logro de los objetivos a corto y a largo plazo. Informar si existen grupos de apoyo disponibles para su ayuda. Proyectar el desarrollo de planes de comidas bien equilibradas, coherentes con el nivel del gasto energético. Así como también ayudar a desarrollar un plan para la valoración y cuidado diario de los pies en la casa del sujeto de atención. A su vez es importante ilustrar sobre cuáles son los zapatos y las medias adecuadas a utilizar para evitar las lesiones en los pies. Ayudar a la persona a incorporar actividades, ejercicios en la rutina diaria y poder ir modificando los estilos de vida sedentarios. Enseñar a reconocer las características distintivas de los medicamentos. Informar tanto el nombre genérico como el comercial de cada fármaco. Avisar a la persona acerca del propósito y la acción de cada medicamento. Instruir también acerca de las dosis, las vías, la duración de los efectos de cada fármaco. Enseñar acerca de la administración y la aplicación de cada medicamento. Alertar sobre los criterios que han de utilizarse al decidir alterar la dosis, el horario de la medicación, si es que son necesarios. Informar sobre las consecuencias de no tomar o de suspender bruscamente la medicación. Comunicar acerca de los posibles efectos adversos de cada medicamento. Instruir de cómo aliviar o prevenir ciertos efectos secundarios, si el caso se diera. Enseñar a almacenar correctamente los medicamentos. Y describir los signos y síntomas más comunes de la enfermedad. Haciendo énfasis en las dos más habituales como pueden ser la hipoglicemia y la hiperglicemia. Necesidad básica de afecto. Su definición dice que es un sentimiento que incluye una relación objetal y siempre ocurre en el nivel de integración psicológico. Y que es un estado que puede ser placentero o doloroso y como toda conducta es emergente de una situación. Por esa razón es importante fomentar la manifestación de los sentimientos, las percepciones y los miedos y evitar las promesas tranquilizadoras desacertadas. En cuanto a los problemas potenciales, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar es una complicación metabólica de la diabetes mellitus caracterizada por hiperglicemia grave, deshidratación extrema, hiperosmoralidad del plasma y alteración del nivel de la conciencia. Este cuadro se detecta con mayor frecuencia en los sujetos con diabetes mellitus tipo 2. Le pedimos que aborde el video que se encuentra disponible en el aula virtual para luego continuar con este material y allí encontrarán la fisiopatología del estado hiperosmolar hiperglicémico. A diferencia de la cetoacidosis diabética, pueden aparecer convulsiones focalizadas o generalizadas y hemiplegia transitoria. A pesar de la elevada glucemia, no se objetivan cuerpos cetónicos ni acidosis debido a la secreción residual de la insulina, que si bien no inhibe la producción endógena de glucosa ni evita la intensa hiperglicemia, sí inhibe la lipólisis y la cetogénesis. Por otra parte, la hiperosmolaridad inhibe la lipólisis. El riesgo aumenta con la presencia de factores desencadenantes como pueden ser infecciones graves, sobre todo asociadas a deshidratación, enfermedades cardiovasculares agudas como puede ser el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular, intoxicación alcohólica, uso de diuréticos y psicotrópicos, así como también la presencia de insuficiencia renal. Esta es una situación de emergencia. Los cuidados consisten en colocación de una vía periférica, una hidratación con soluciones a la velocidad de la infusión y el tipo de solución de cloruro de sodio utilizado, que puede ser al 0.45 o al 0.9%. Eso va a depender de los niveles de sodio en sangre, la osmolaridad plasmática y la ausencia del compromiso cardíaco. El médico puede indicar infundir entre 1000 ml de cloruro de sodio al 0.45% endovenoso a lo largo de una hora o 500 ml de cloruro de sodio al 0.45% tras conseguir la osmolaridad plasmática correcta o al 0.9% a lo largo de cada hora durante las siguientes 4 a 6 horas. Es necesario un control estricto de la velocidad de infusión, sobre todo en las personas con insuficiencia cardíaca. Es importante reducir la hiperglicemia, que es la causante de este cuadro, corregir el déficit de potasio y buscar el factor desencadenante para empezar el tratamiento pertinente. Ahora sí, nos disponemos a resolver la actividad propuesta.